La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detiene después de una intensa investigación al presunto homicida de Alberto Alvarado Arámburu, exgobernador de Baja California Sur. Esta noticia y otras a las 10 de la noche en este Canal 2 en 24 Horas. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detiene después de una intensa investigación y a pesar de iguales parecer en el fondo dentro de la piel somos distintas, somos distintas. Nuestros caminos comenzaron juntos, quién sabe dónde parará, qué rumbo cada quien tendrá. Lazos de amor atando nuestros sentimientos, de tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo, tras la ilusión de aquel que encienda nuestros sueños. Y nada pueda desprender los lazos de amor que en la sangre las tres llevamos dentro. Lazos de amor. Lazos de amor. Ah, 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 ah. ¿Se siente mejor? No, pues si ya le volví hasta el color, entró como un pambazo. Bueno, ¿qué fue lo que le pasó? Se presentó en la escuela una de las hermanas de María Guadalupe pidiendo esta dirección. ¿María Paula? No sé, la muchacha ciega, la de la foto del periódico, la que se acaba de casar. Ah, María Fernanda. Yo me dejé a darle la dirección, pero doña Sol la insistió y... ¿Cómo está tu mamá, hijita? Ay, qué horrible. Podría haberla presa, me sentí muy mal. María Guadalupe, el profesor vino a avisarte. Dígale, profesor. María Guadalupe, ¿estás aquí? Sí. Sí, aquí estoy. Mi amor, acércame a ella. ¿Y estás frente a ella? María Guadalupe, toma mis manos. Tus manos están frías. ¿Estás sufriendo mucho? Sí. Sí. Mi mamá está en la cárcel y... Y verla ahí me ha dejado muy mal. Esa mujer no es tu madre. Nuestra madre murió en el accidente. Ana Salas es mi madre. Lo ha sido durante todos estos años y ahora no voy a desconocerla. Ella ha sido la mejor mamá del mundo. Tranquilízate. No es así como se va a entender. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Tienes razón. Discúlpame. No te preocupes. Sé que este es un momento muy duro para las tres. Y con todos estos desconocidos mirándonos, pues no podemos sentirnos en confianza. Ellos no son desconocidos. Son mi familia. Y esta es mi casa. Te comprendemos. Yo también te quiero presentar a alguien muy querido. Gerardo es mi esposo. Pues no sé si presentarme sea lo correcto porque tú y yo nos conocimos desde niños. ¿Te acuerdas? Perdóname. Perdóname, pero en este momento no me acuerdo mucho de ti. Bueno, tampoco lo esperaba. Han pasado muchos años. Pero estoy seguro de que te vas a acordar de nuestras travesuras cuando éramos niños. ¿Y él? Él es Osvaldo. Mi novio. El mundo es verdaderamente pequeño. Yo viví en esta pensión. He venido algunas veces y nunca te conocí. Seguramente conocerte no era mi destino. María Paula y yo nos casaremos pronto. Así es que dentro de poco seremos de la familia. María Guadalupe. Queremos que vengas con nosotras a ver a mi abuela. Por favor. Ha estado muy enferma y verte sería su mayor alegría. No. No, no. Yo no iré a ninguna parte hasta que mi mamá salga de la cárcel. Pero es que la abuela... Perdóname, pero no me importa. No me importa nada de lo que pueda pasarle a ella. Rápido, rápido. Mercedes se puso mal. Cuando regresábamos del reclusorio, le dio otro ataque. Mercedes, ¿qué pasó? Un dolor muy fuerte en el pecho. Ya le di su pastilla. ¿Qué pasa? Y el dolor está disminuyendo. Mercedes. No hagas ningún esfuerzo. Una silla pronto. Rápido, una silla. Así la podemos subir a su recano. Vamos. Mercedes. Voy a ver a esa mujer. Sí, está bien. No hablen, no hablen. No hablen. Ha tenido a mi nieta todos estos años. Mercedes, por amor de Dios. Necesitaba verla. No, no hagas esfuerzo. Qué susto, por favor. Con cuidado. No debió haber ido. Ha sido una impresión muy fuerte para usted. Puedo entender que estés recelosa por todo lo que has sufrido. Pero quiero que sepas que la abuela ha dedicado toda su vida a buscarte. Y nunca perdió la esperanza de encontrarte viva. Gracias a Dios que así fue. María Fernanda. Hermanita. Yo también soy tu hermana. Quiero abrazarte. Por fin, los tres rostros unidos. Igual que en la arena. María Guadalupe, María Fernanda y María Paula. María Paula. María Paula. Cuando los valores se extinguen, cuando los principios tienen un precio, surge también una fuerza dispuesta a combatir el malo. Dispuesta a morir dos veces. Comandante Pizarro. Con Eduardo Paloma. Karina Rico. Manuel Landeta. Alejandra Ábalos. Este lunes inicia a las 8 de la noche. Por el Canal de las Estrellas. Cámara, acción. Imágenes que dan vida. ¡Hijo! ¡Panca! Historias que hacen vibrar. Vibrar. ¡Vibrar! ¡Vin general! Cine Mexicano. Por el Canal de las Estrellas. No te vayas a desmayar, ¿sí? ¿Ves? Sí, me siento mal. Muy mareada. ¿Y este muchacho es tu novio? Por favor, pasen al comedor a sentarse. ¿No gustan tomar algo? No, no señora, gracias, no se moleste. Gracias. Creo que ya debemos irnos. María Guadalupe está decidida a no venir con nosotras. Nuestra visita fue en balde. En balde no. No, porque nos hemos reconocido como hermanas. Y además, hoy he visto de nuevo el rostro de María Guadalupe. Amor, vámonos, tanta emoción te puede hacer daño. Eres muy sensible. María Guadalupe, era la señora Susana Ferreira. Llamó para avisar que ya contrató a una abogada para defender a la señora Ana. ¿Qué tiene que ver Susana Ferreira en todo esto? Es que mi mamá trabajaba como costurera en su boutique. ¿Costurera? Entonces la conozco. Yo sé muy bien quién es esa mujer. Yo también la conozco. Y recuerdo que fue muy amable conmigo. ¿Volveremos a estar juntas? Sí. Nunca te hemos olvidado. Así es que tú ahora no nos olvides. Recuerda que queremos que regreses a nuestro lado. Por favor, tranquilízate. ¿Qué fones más nervioso? Esa maldita mujer del pueblo sospecha de mí. ¿Sospecha de los dos? ¿O es que no viste como un amigo? Ay, déjame. ¿Qué vamos a decir, amor? Nos va a delatar. Con Ana en la cárcel ya no hay nada que se lo impida. No, no sé, no sé. Tenemos que pensar. No sé. Pues hazlo. ¡Piensa! ¡Piensa! ¿Estás loca o qué? No vuelvas a decirme eso. No se nos aparecen. Cuidado, Osvaldo. Cuidado porque tú fuiste el que mató a Fenio. Y no yo. Y te recuerdo que ya desde antes tenías las manos sucias. Pues los dos hemos tenido un día muy agitado. Sí, pero doña Mercedes ya está bien. Afortunadamente. Sí. Oye, ¿dónde están los papeles del caso que te pedí? ¿Los de aquí en el primer cajón? No, no. Pues no los encuentro, ¿eh? No, perdón. Están en el segundo. ¿Seguro? Pues no estoy seguro, pero... Deja. Ahí. No. Yo no pago. Esos no. Por aquí, del... ¿Y esto? Creo que fue un brindis de fin de año. No me acuerdo. Es una foto vieja. Pero... Este que está aquí es Osvaldo. ¿De qué habla? Mire, es Osvaldo, solo que con barba de candado. A ver. Yo siempre dije que la cara de Osvaldo era conocida. Osvaldo trabajó aquí en este despacho donde hubo un gran fraude. Y seguramente estuve involucrado. Entonces... Las tres nos abrazamos. Fue algo... Algo tan maravilloso. Yo sentí como a mi cuerpo lo recorría... Una fuerza extraña. Algo como... Como eléctrico. Y luego, pues... Pues nos abrazamos y... Y lloramos juntas. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo venir aquí a la casa? Necesito ver a María Guadalupe. Sí. Sí, tita. El problema es que ella no quiere venir hasta que... Esa señora a quien llama mamá... Salga de la cárcel. Yo creo que va a tener que cambiar de opinión... Porque yo estoy decidido a que no salga hasta que pague su culpa. Eduardo, ¿no te has detenido a pensar... ¿Por qué María Guadalupe quiere tanto a esa mujer? Sí, sí, lo he pensado. ¿Y qué te respondes? Que debe quererla porque le dio todo lo que pudo a su modo. Perdón por intervenir... Pero yo también me siento parte de este conflicto. Y lo eres. Gracias. Yo también he estado pensando en lo mismo. Y creo que si María Guadalupe quiere y defiende tanto a esa mujer... Es que no debes ser una mala persona. Pues sí. Quizá ignorante, pero no mala. A mí me impresionó su... Su vemencia para defenderla. Dijo que ella había sido la mejor mamá del mundo. Yo hablé con Ana y la sentí... Sincera y arrepentida. Sé que eso no le quita su culpa. Pero debe sentirse tan mal... Que ni siquiera aceptó que la defendiera. Pues contra su voluntad... Susana Ferreira ya le contrató una abogada que lo hará. Susana Ferreira... Ella no tiene ningún derecho para intervenir en asuntos familiares. Telegrama para la señora Irene. Muchas gracias. De firma, por favor. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué es ese telegrama, Lucia? Es para usted, señora Irene. Ay, Dios mío. Que no sea otra mala noticia. Tú dirás lo que quieras, pero yo te veo mucho mejor. Gracias. Me has dado tanto ánimo. Buenas noches. Cuando los valores se extinguen. Cuando los principios tienen un precio... Surge también una fuerza... Dispuesta a combatir el mal. Dispuesta a morir dos veces. Comandante Pizarro. Con Eduardo Paloma. Karina Rico. Manuel Landeta. Alejandra Ábalos. Este lunes inicia a las ocho de la noche. Por el canal de las estrellas.